¡Hola! Hoy, ¿no? ¿Eh? Tenemos mañana cada día, ¿no? Igual, ¿qué dicen, no? Que vaya boquita que tiene. Tiene una boquita. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Bien, pero todo bien. Bien de regularlo. Estamos tomando. Están tocados. Ya tenéis el virus en la casa. Y los pandió Rubén por el autoboard domingo. ¿Eh? ¿Los pandió Rubén? Estabamos aquí. Sí. Por eso quiere meter en medio, madre. Está la eco de frío, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde está por qué? ¿Dónde está por qué? ¡Vamos! 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 Pues... Gracias. 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 No hay madre que para niños. Vale, vale. Estaban con los armarios. ¿Qué te iba a decir? Yo ahora en febrero no toca ya eso. Yo ahora en febrero... Pasan unos días, pero... No, no, no. ¡Hombre! ¿Qué? ¡Tonto eres, oye! La mano está... La mano está... ¿Qué? ¿Qué está? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Aquí! ¡Que sí! 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 La mañana va a estar mítico, vamos a estar en cola. La mañana va a estar mítico, vamos a estar en cola. La mañana va a estar mítico, vamos a estar en cola. La mañana va a estar mítico, vamos a estar en cola. La mañana va a estar mítico, vamos a estar mítico, vamos a estar mítico. ¿Están sola? ¿Sola? Vamos, primero que sigo y pa'lante. Vamos, primero que sigo y pa'lante. Yo buscando el mercado. Vamos, primero que sigo y pa'lante. 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 ¡Ey! 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 Cada árbitro es una cosa diferente. Ya está, solo queda el árbitro así como diciendo, ¿qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Y que, eh, nene! ¡Ey gallejo mío! ¡Viento ahora es el viento! ¡Venga ya! Serán teaaus ¡Corre sola! 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 ¡Corre! ¡Corre sola! 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 ¡Corre! ¡Corre sola! ¡Corre sola! ¡Corre sola! ¡Corre sola! ¡Corre sola! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Solá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡No! ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.